¡Suscríbete! ¿Me vería en un musical? Bueno, ¿por qué no, por qué no? ¿Podríamos intentar en El Rey León? No, 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 no lo vamos a intentar. ¿Y cuál es tu canción favorita de El Toño? Quizá la de El Rey León, quizá me recuerda muchísimo a la infancia y, bueno, me recuerda sobre todo al profesor de inglés bastante. Y de tener que hacer una película sobre tu vida, sobre tus proyectos, tu carrera profesional, ¿le pondríamos en esa canción como banda sonora? Sí, 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 seguro. Nos quedamos en esa canción, ¿no? No pasa nada. Sí, sí, sí. No, no, tampoco me voy a mojar más porque vaya a creerte, no soy aquí yo, pero bueno. ¿Y dónde te vamos a ver más próximamente? Pues la próxima peli de Ale de la Iglesia que creo que se estrena en, bueno, han dicho que sí, octubre, septiembre, por ahí. ¿Y algo más después del éxito de los nuestros? Pues en principio cosas que no se puedan decir, hasta que no se firmen. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo eso y disfruta del concierto. Gracias, hasta luego. Si te digo El Toñón, te digo ese nombre, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Pues mira, de infancia, vinilo, tocadiscos de mi tía, eso. ¿Y cuál es tu canción favorita de El Toñón? Pues no sé, yo, mira, la primera que escuché era Coco Drive, entonces esa es un poco, el resto son todas. ¿Todas? Todas. ¿Es la primera vez que le ves en concierto? ¿Qué expectativas tenemos? Hombre, a mí me apetece muchísimo. Ah, la experiencia por ahí, pero... Es de Nalda, hombre, claro, normal. Me apetece muchísimo verlo ahí con esa iluminación, con ese piano, no sé, tiene que estar bastante bien. Bueno, ha puesto banda sonora a muchísimos musicales. ¿Tú te verías en un musical? Yo sí. ¿Como El Rey León? Yo sí, yo sí. A ver, prueba, casting. No, no, no. ¿Cuántas veces te hemos hecho ya cantar? No, no, ya, ya, es demasiado, es demasiado. Bueno, en la que se vecina ya habéis hecho algo. Sí, poesía también igual, y de todo tipo de locuras. De tener que hacer una película de tu vida, con tus proyectos, a lo largo de tu vida, con todos los momentos, ¿qué canción de El Toñón le pondríamos como banda sonora? Pues no sé, pues esta que te he dicho, la de Coco Drael, por eso, porque es como el inicio, mi contacto con él, y por esto que te acabo de describir, que me ha gustado mucho recordarlo, que mira, muchas gracias. De nada. ¿Y dónde te vamos a ver más próximamente, aparte de cantando y haciendo tus cositas? Pues, pues, estamos con Eunuco de gira, una gira maravillosa, estaremos en Madrid, en la Latina, estaremos en diciembre y enero, o sea que, que ahí estamos, ahí estamos. Pues ahí estaremos muy bendecidos de todo eso, muchas gracias, Antonio, bien disfrutado. A ti, a ti. Si le digo El Toñón, ¿qué recuerdos se le vienen a la cabeza? Pues, Inglaterra, su música y belleza de sentimientos en su música, inolvidables y único. ¿Es la primera vez que ve a El Toñón en directo? Sí, sí. ¿Qué expectativas tiene del concierto? ¿Cómo? ¿Qué expectativas tiene del concierto? Ah, muy altas, muy altas, muy altas. A ver con qué nos sorprende, ¿verdad? A ver con qué nos sorprende, sí, sí. El Toñón ha puesto música y banda sonora a muchos musicales, entre ellos El Rey León. ¿Usted se vería participando en un musical? ¿Cómo? ¿Usted se vería en un musical como El Rey León? No, yo no. ¿No se animaría a cantar algo? No, yo he aprendido canto, el canto y baile y todo, pero un musical es mucho, es mucho, muy fuerte. Ya no. Y si tuviese que poner una canción de El Toñón como banda sonora de su vida, de su carrera profesional, ¿cuál pondría? No lo sé. ¿No tiene una? No, ya la busco ahora y te la digo. Luego, después del concierto me la dice. ¿Y para cuándo, de nuevo, la que se avecina, cómo estamos? ¿Proyectos? Cuéntanos. No. ¿Nada? No, que no se cuentan. No, que no nos cuentan nada. No se cuentan, no. Bueno, nos lo contarás algo después del concierto. Otro día. Otro día. Que disfrutes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? Madre mía, me viene todo un pasado y toda una vida. No sería nada concreto, son muchas cosas. Bueno, una vida entera, si hiciésemos una película sobre esa vida y le pusiésemos como canción una de El Toñón como banda sonora, ¿cuál sería? Me pillas, de verdad que ahora mismo no se me ocurre un título. Ahora mismo no. ¿El ciclo sin fin, por ejemplo, del musical del Reino? No, no sería esa. ¿No sería? No. Bueno, lo dejamos y después del concierto no dices esa. Vale. Cuando te digo El Toñón, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Un montón, a lo largo de mi vida, sí. Buenas fiestas, buenos amigos, encuentros amorosos, momentos de soledad. Un poquito de todo. Un poquito de todo, sí, claro. ¿Es la primera vez que le ves en directo? Sí, 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 muchísimas ganas. Yo creo que no es la única vez que ha estado en España, ¿no? Me temo dado que no, pero yo desde luego sí. ¿Qué expectativas tenemos del concierto? Ay, muy buenas. Vamos a ver, hombre. Vamos con los ojos cerrados a sorprendernos, ¿no? Sí, sobre todo eso. Seguro que va a ser una maravilla. Bueno, si se hiciese una película, porque El Toñón ha puesto banda sonora a muchos musicales, si se hiciese una película sobre tu vida, ¿qué canción de El Toñón pondría banda sonora? Ostras, no sé, Your Son, Coco Trial Rock, yo qué sé. Una muy bonita es El Ciclo Sin Fin. También, también. Sí, bueno, no es de mis favoritas, pero sí, me gusta más su época, así, un poco más de los 80, los 70, toda esa época. Bueno, y como decíamos, ha puesto canciones a musicales. ¿Tú te verías en un musical? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Con cuánto te animaría? ¿Con todo lo musical o con cuál te animaría? Con Los Miserables o con... cabaret. ¿Y cuándo vamos a ver, María, nuevos proyectos? Estamos con La Queesa Vecina. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos, pues mira, en el mes de diciembre estreno en Madrid, en el María Guerrero Insolación, que es una función de teatro con la que llevo desde el mes de diciembre, es una comedia romántica muy bonita basada en una novela de Emilia Pardo Bazán, y también tenemos el placer de poder actuar en el María Guerrero dos meses, y a nivel teatral, también a finales de año, empieza una nueva función de teatro muy interesante, El Pequeño Pony, con dirección también de Luis Luque y texto de Paco Becerra, que estrenó en Alcalá de Henares en febrero, o sea que... Estamos completitos de trabajo. Pues ahora nos olvidamos de eso y a disfrutar del concierto. Muchas gracias. Bueno, concierto de Elton John, ¿es la primera vez que le ves en directo? Sí, la verdad que sí, que me hace mucha ilusión, es como histórico. ¿Qué expectativas tenemos del concierto? Bueno, ya la verdad que venir al Teatro Real siempre es un planazo, así que yo creo que me va a encantar, y poder ver a este hombre en directo... Seguro que sí. Y Elton John, si te digo ese nombre, ¿qué recuerdos se te vienen a la cabeza? Pues siempre se me viene la de Candle in the Wind, esa canción que se supone que la compuso para Marilyn, y al final con Diana, ¿no?, de Gales, siempre, no sé, me lo imagino ahí, un poco pub londinense... Bueno, Elton John ha puesto banda sonora, muchos musicales, entre ellos El Rey León, Billy Elliot, ¿tú te verías en un musical ahora mismo? No, porque les hundiría cantando el musical, bailando lo que quieras, pero cantando... Pues hacemos playback, que ahora está muy de moda. Bueno, playback es que no es igual, con la gente que canta tan bien, yo creo que cada uno en su oficio. ¿Y si se hiciese un musical o una película sobre tu vida, sobre tu carrera profesional y demás? ¿Qué canción de Elton John le pondría a banda sonora? Uy, a mí me encantaría la de Candle in the Wind, porque yo era muy fan, yo quería ser actriz por Marilyn Monroe, y todas estas actrices de los años 50, así que esa me encantaría. ¿Y todos los seguidores de Marta Azas, dónde te van a poder ver próximamente? ¿En televisión, teatro? Pues me van a poder ver en Velvet, que haremos la siguiente temporada, en El Hormiguero, y seguramente en un proyecto de cine que ya te contaré. Pues nos lo cuentas la próxima vez. Muchísimas gracias Marta, un placer. Un placer, chao. Gracias. Bienvenido de nuevo a la caja de música. Si te digo Elton John, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza? Lo recuerdo sobre todo de toda la época que he estado yo haciendo hoteles en la Costa del Sol, donde quizás el 50% de mi repertorio era de Elton, ¿no? Entonces, agradecimiento y un referente, como no, sin duda alguna. ¿Es la primera vez que le ves en directo? Es la primera vez, y hacerlo aquí, imagínate, yo creo que tiene doble emoción, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos del concierto? Expectativas uno no suele tener nunca de nada, porque yo soy así, a mí me gusta esperar a ver cómo me sorprende, pero evidentemente no puedo dejar de pensar de que voy a vivir algo muy especial esta noche aquí. ¿Y veríamos una colaboración Pablo López-Elton John? Si soñamos a lo grande. Claro, no te jodas. Soñar es gratis, ¿no? Y de paso que venga Paul McCartney y hacemos un trío los tres. ¿Y qué canción de Pablo López te gustaría que estuviese por su voz cantada? Guau, me dices algo muy difícil. Pero bueno, como el B, que fue el primer single que saqué, tiene un punto muy británico. Lo quedamos con esa. ¿Por qué no una traducción al inglés y que la cantáramos juntos? Fíjate. Bueno, y si cogemos una suya, si nos quedásemos con una canción suya y fuese firmada por Pablo López, en vez de Elton John, es de Pablo López, que llevase tu firma, ¿cuál sería? El Tiny Dancer, me encanta. Es una canción que me da muy buen rollo y que siempre me ha encantado cómo se mueve y cómo viaja por sus acordes. Bueno, además ha puesto banda sonora, muchos musicales, como El Rey León. ¿Tú te verías en un musical? Joder, pues sería, a mí me encanta el mundo del musical. Estuve una época viviendo en Londres y yo creo que es una zona, el West End, donde se hacen grandes musicales, aquí en Gran Vía, que vivo al lado también. Y por qué no, sería, pasa que me cuesta eso de actuar. No, no, eso no lo digas, vamos a decir que sí, que sí, que lo haces muy bien. Bueno, va, lo intentaremos. ¿Y ponerle música, un musical a una banda sonora? Eso sin duda, yo creo que es una asignatura de esas cosas que tú sabes que algún día te va a pasar y ojalá, lo proyecto muchísimo y tengo muchísimas ganas de poder vivirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar la pregunta de tener que hacer un musical, una película sobre tu vida, sobre todo lo que has vivido en el mundo profesional de la música. Sí. ¿Qué canción de Elton John pondríamos como banda sonora? Sacrifice. ¿Lo tienes? Ahí, sí, sí. Es bonita y tiene una letra bien emocionante. Hemos visto que hace poco estabas en el estudio. ¿Cuándo vamos a tener un próximo disco, un nuevo trabajo de Pablo López en las manos? Primeras semanas de septiembre. Ahí estaré dando por saco y dando guerra con el nuevo disco. Pues estaremos muy pendientes de eso y para la gente que quiera verte en directo, como yo, ¿cuándo y dónde vamos a poder hacerlo? Pues aparte de lo que hago aquí en el Real con Juan es este viernes, que estamos juntos haciendo un dúo, hasta septiembre, que nos iniciamos gira, entre septiembre y diciembre, que estaremos en toda España. O sea, que busquen penchas por ahí. Bueno, pues nos quedamos con Juan en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.